Tenemos una gran preocupación en el Obispado por las denuncias, informaciones y denuncias que nos habían llegado sobre la actuación de algunos hermanos de la congregación de los Camilos, que tienen casa aquí y tienen casa en Vigo. Son unos 17. Yo nombré un comisario para que se informase de lo que estaba sucediendo. Él ha visto que probablemente pudiese haber un tema delictivo de cuanto a dinero y quizás también otras actuaciones irregulares todas y entonces hemos tomado la decisión de presentarlo al juzgado y yo he tomado la decisión también, junto con el Obispo Auxiliar, lo hemos comunicado todo, la actuación ha sido conjunta, he tomado la decisión de expulsar al hermano, evidentemente, ante esta actuación irregular de un hermano de esa congregación, expulsado ya no es hermano de esa congregación, que es de derecho diocesano. O sea que el Obispo es el último responsable jurídicamente a nivel religioso. Y lo que quiero también es transmitir a las familias y a los residentes de esa residencia de mayores y de esos discapacitados que ellos atienden también tanto aquí como en Vigo, que eso lo hacemos en preocupación por ellos. Queremos atenderlos, haremos todo lo posible para que ellos no se sientan desatendidos. Ciertamente tienen muchos trabajadores que los atienden, ellos seguirán allí atendiendo esas residencias y esos locales que ellos atienden para los sencillos y pobres. Que las familias estén tranquilas, que nosotros haremos todo lo posible por atenderlos. Y tercero, que nos hemos personado el Obispado como acusación particular contra los hermanos para que se esclarezca todo. Tiene que quedar muy claro es que esto se ha hecho con esta radicalidad, por la rapidez y para defender los derechos de los pobres también, sobre todo. Porque va orientado a... Es una asociación que es para atender a los más pobres. Estos no pagan. Y eso hay que salvaguardarlo. Y esto hay que salvarlo, porque es lo primero. Y lo primero que según el Evangelio hemos de hacer es defender los más débiles, los más pobres.